Hola, bienvenidos a Cinemafagia. Hoy hablaremos sobre Lupe Vélez, la primera actriz mexicana en la historia en haber triunfado en Hollywood. Antes de Salma Hayek e Isa González o Dolores del Río existió Lupe Vélez. Nacida en 1908 en San Luis Potosí, llegó a trabajar con los genios creadores de la representación del cine estadounidense, D.W. Griffith, Cecil B. DeMille, Víctor Fleming y William Wyler. Su carrera empezó en México como vedette y el destino la hizo debutar en el cine americano a los 19 años en 1927. Lupe fue una de las estrellas más importantes en Hollywood trabajando incluso con el gordo y el flaco. Llegó a trabajar en México en 1938 ya como una estrella consagrada, en la Zandunga junto a Arturo de Córdoba. No son ustedes los que tienen que hablar sino Lupe. Querían ver quién de los dos es más hombre, ¿no? Pues ahora lo van a demostrar. A ver, di tu Lupe, ¿con quién te vas a casar? Advirtiendo que el otro sin armar pleito tiene que darse por perdido como los hombres. ¿Lo oyen? A ver, di tu Lupe. Lupe siempre fue conocida por su carácter temperamental y explosivo, el cual siento que fue su única herramienta para sobrevivir las adversidades que enfrentó en su carrera y con este mismo carácter fue como se le encasilló en los personajes que ella interpretaba. Incluso trató salir de este encasillamiento al interpretar personajes dobles en una misma película para que las personas pudieran notar que ella era más que lo que la industria le imponía. Lo que se me hace sorprendente es cómo casi después de 100 años los personajes que representan a la comunidad latina siguen siendo los mismos. Personajes que terminan siendo vulgares, hipersexualizados, criminales o sin educación. En donde los estudios prefieren darle luz verde a proyectos en donde los latinos son vándalos, mujeres subjetificadas o personas con temperamento excesivo. Un tipo de representación errónea que las minorías se enfrentan. ¿Cuándo será que la representación de nuestros personajes nos harán justicia? Los latinos sólo representan un 4.5% de los 45.000 personajes que existen en el cine actualmente. Si los habitantes latinos en Estados Unidos son un 18% de la población total, o sea 60 millones de latinoamericanos, ¿por qué no representarlos con el volumen y la calidad que merecen? A pesar de que algunos pasos se han dado, faltan muchos otros que tomar. Lupe Vélez terminó por acabar con su vida al tomar una alta cantidad de pastillas, ya que se encontraba embarazada fuera del matrimonio y eso no era aceptado por la sociedad. Tantos mitos se han creado alrededor de la muerte de Vélez que hasta ha impactado en la cultura popular. Y ahí sorprendieron a Ken Brockman haciendo trampa en el maratón. Y ahí es donde Lupe Vélez compró el retreto en el que se ahogó. No queda más que admirar a Vélez por la mujer que fue, su trabajo y lo que representó para la historia del cine, abriendo el camino a cada uno de los que le han seguido. Esto fue Cinemafagia y nos vemos pronto para comer más cine. ¡Gracias! ¡Gracias!